Pero según el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Ernesto Carrasco, hay algunas acciones a las que no se le encuentra ningún sentido. El tema de los cercos epidemiológicos es algo que ha demostrado poca eficacia, ya no es uno, son dos casos. El primero, el de la chica que va a la Universidad de Guayaquil a dar un examen sin ningún control, pudo salir de su casa. Y el segundo, el de este personal de la Marina, que está inclusive en un buque, puede saltarse todas las seguridades e intentar viajar a Galápagos, pasa por el aeropuerto de Guayaquil. Entonces aquí viene la pregunta del millón, ¿quién nos garantiza que las personas que tienen que cumplir la cuarentena y el aislamiento se quedan en su casa? Llama la atención además que el ciudadano paraguayo portador del COVID-19 y que según las autoridades ecuatorianas también tuvo contacto con el primer caso detectado en nuestro país, no haya estado dentro del cerco epidemiológico y pudiera trasladarse hasta su país de origen. Vamos a tomar medidas, inclusive de denuncia en fiscalía, porque esto que está cometiendo esta gente es un delito, es una amenaza contra la salud pública. Una persona que sabe que debe aislarse por voluntad propia, si no lo hace, luego de subiendo una orden de autoridad competente, que es el Ministerio de Salud, y tampoco lo hace, eso constituye una figura penal. Según Carrasco, las denuncias que se interpondrán apelarán al artículo 282 del Código Integral Penal, el cual señala que la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Con estas acciones, se aspira a lograr que aquellas personas que se encuentran en cercos epidemiológicos, respeten los tiempos que les han sido señalados por las autoridades, y que no se movilicen hasta poder descartar que sean portadores del virus y potenciales focos de difusión del mismo. ¡Gracias!